Hoy he salvado la vida como 300 personas y al menos 150 de ellas me han dicho Gracias Chati, te doy mi número y quedamos luego No, no vamos a quedar No La vida de una super heroína no es fácil Claro, a todos nos gusta ver a tías cachondas en tetas y culos salvar al planeta Pero no es fácil, ¿vale? A mí no me gusta vestir así por placer Pero estás tipulado en el contrato Si no estás cachonda no te contratamos, lo dice bien claro Además no, ni letra pequeña ni leches, no, lo dice bien claro No tetas, no trabajo Esto es por tener que vestir shorts Esto es por tener que ir enseñando tetas Esto es porque no hace falta que te pongas así y te vas a estar con el periodo Y esto es porque encima no tenemos ningún tipo de reconsideración Me tocan mucho las narices que no se nos reconozca Tengo super fuerza para algo, ¿vale? Puedo volar para algo Dios mío, puedo hasta atravesar paredes Y lo único que merece la pena es que tenga tetas No, no mola Así que desde la liga de mujeres superhéroes Os quiero hacer un llamamiento a todos los hombres Como nos volvéis a tratar como un objeto Nos veremos a la obligación de poneros en vuestro lugar Porque seremos pocas Pero sabemos hacer las cosas bien A la primera Ahora en serio Como podéis haber observado Soy super profan de los superhéroes Y sobre todo de las superheroinas Me encantan Son super fuertes Son super badas Son super feministas Por alguna estrella razón Y ojalá pudiera ser una Me han gustado los superhéroes desde el albor de los tiempos Pero luego poco a poco Fui descubriendo el maravilloso mundo De los superhéroes de Marvel y de DC Y ya dije Rollo Pokémon Hace con todos Tengo un mogollón de cómics Y veo un mogollón de series Y de superhéroes Y es todo super happy Y feliciano de la vida Si tuviera que cantar algo con un superpoder No sé cuál sería Pero daría igual Porque fuera con fuera el superpoder Jamás volvería a llegar tarde a una cita Y de ser así No tendría nunca consecuencias De hecho siempre que llego tarde lo digo Joder Si pudiera controlar el hielo ya estaría allí Joder Si pudiera controlar el fuego ya estaría allí Joder tío Si tuviera telepatía ya podría estar allí Pero sinceramente Si tuviera algún superpoder Lo usaría para hacer el bien Pero eso no quita que de vez en cuando Hiciera algún par de putadas a alguien Que la carne es débil Y he tenido que ajustar cuentas con un par de personas Sé Yo creo que sí Sí Mola Sí Muy bien Y como toda buena super heroína Me tengo que despedir ¿Veis que no llevo capa? Porque las capas No se llevan ya No Te puedes quedar enganchada en cualquier sitio Y yo ya lo sabía Antes de ver la película de los increíbles Es totalmente innecesario Tener una capa Te estorba Muchísimo Puedes hacer salidas cojonudas Haciendo así Pero ya no Puedes hacer nada más con ello Así que Me voy a ir Súper rápido Con mi súper velocidad ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a me gusta Y podéis añadir a favoritos O Regalarnos alguna suscripción Tchau 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 ¡Gracias!